Muy buenas, hoy toca ruta con el amigo Loren, una ruta que creo que va a ir más o menos rondando las 3 horas y creo que es una muy buena ocasión para darle caña al culote con Riesel y probarlo debidamente Así que vamos allá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Así con el culote de Van Riesel Y la verdad que bastante cómodo Podría haber aguantado otro ratito más Me gusta, me gusta La verdad es que me gusta Me recuerda bastante al Black Pro de Mobile Y nada, lo siguiente A ver si se le puede hacer una ruta ya de 4 o 5 ahorita Y os seguimos probando el culote Venga, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!